saludos a todos les habla jessica de jessis gordon nuevamente les quiero enseñar un paquetito que me llevo así que el unboxing de hoy es de ponte linda accesorios esta chica la consigues en su página de facebook y de instagram como ponte linda accesorios no sé si pueden apreciar aquí bien como la pueden conseguir instagram y facebook aquí también está su número de teléfono 787 607 0192 esta chica también colaboró con el giveaway que hice de jessis gordon recientemente en instagram me encantó lo que hizo y pues vi unas cositas que yo tenía y decidí comenzar a comprar regalitos de navidad algo para mí también entonces miren qué preciosa ella empaca lo que le compré ella hace joyería en metal stamping van a ver lo que es ahora y esto fue lo que compré para mí porque tiene unas palabras de julia de vulgos que yo disfruto mucho porque me identifico con ella mira qué cosa más linda y dice a mí me pinta el sol a mí me riza el viento están preciosas de hecho me pegan con lo que tengo puesto ahora y pues de los regalitos que compré para navidades pues decidí comprar estas pantallas porque yo conozco muchas chicas que se identifican con esto que dice aquí mujer o poderosa estas medias lunas también son de ponte linda y por último miren qué cosas más bellas yo soy luga con las cosas que identifican a puerto rico y esto es un mapa de puerto rico que de hecho no sé si se aprecia bien pero inclusive sale vieques y culebras y el corazoncito estoy muy contenta con estas cositas que estoy recibiendo de estas chicas emprendedoras esta chica es de puerto rico un artista artesana local así que no dejes de seguirla gracias por apoyarme en mi giveaway y gracias por tu talento y compartirlo conmigo ponte linda accesorios en facebook y en instagram y no dejen de seguir y darnos like a jessis garden y a vida de nosotros en facebook y en instagram también te puedes suscribir al canal de vida de nosotros en youtube hasta la próxima